Enrique Ornelas es coleccionista, tiene 19 años comprando figuras de acción con personajes de cómics, películas y caricaturas. Él dice ser un poco compulsivo, así ha logrado reunir casi 1500 piezas en su colección. Y empecé con mi primer carro que fue un Cadillac negro, fue el primer carro que empecé a coleccionar, y me agarré 2, 3, 20, 30, 40, 50, y le paré poquito y dije ya, entonces empecé con una figurita, y luego con 2, con 3 de películas de Batman, Superman, y luego me fui a las de terror, y así me entró, no sé cómo me entró la onda por empezar a coleccionar. Tenía 1, quería 2, tenía 2, quería 4, y luego, y este no lo tengo, este sí lo tengo. Este cuarto, donde tiene sus objetos preciados, le está quedando chico, muchas piezas están guardadas, no las ha podido incorporar. Confiesa que su personaje favorito es Batman, este héroe enmascarado tiene una sección especial en su colección, pero también es fanático de las cintas de horror, así que también encontramos a personajes clásicos como a Jason. Esta cosa, te puedo decir dónde la compré, a quién se la compré, cuándo la compré, pero lo que más le llama la atención a la gente, y por lo que he pagado, se puede decir que un poquito más que todo, fue aquí mi amigo Jason, ese fue, pues una, lo compré nuevecito de caja, como se dice, de paquete, y es lo que le llama la atención a la gente, pues es eléctrico, se mueve, es el tamaño, es, este, pues muy conocido, los tengo en sección chica, pero, este, es lo que más le llama la atención, y creo que con él me he identificado más. Porque a mí también me gusta mucho lo de Halloween, me gusta aquí adornar la casa, y tengo una conexión impresionante también de cosas de Halloween para adornar la casa, le dicen la casa del terror, aquí la gente ya viene de otras colonias, de la villa, de todo, ah, ya vamos a la casa del terror, y vienen, le dan una vuelta a la casa, los paso, ah, pásale a ver, tómense fotos, no sé, les gusta, es algo significativo ya aquí en donde vivo, también en Navidad es lo mismo, y me gusta de todo. Entrar a este cuarto es como entrar a una juguetería, además de las figuras de acción, hay disfraces, máscaras, cómics, camisetas, todo coleccionable de cultura popular, tiene un espacio con Enrique, aunque este pequeño museo le esté quedando chico. Cuando recién hice este cuarto para juegos, este, para juegos, este, pues tenía poco, y dije, ah, está vacío, está vacío, y empecé a llenar, y empecé a llenar, y empecé a llenar, y creo que ya se llenó, ya voy a empezar por el techo, y, el techo, y a ver cómo nos van los próximos años. Enrique continuará su colección, dice que jamás la vendería, este hobby le produce felicidad y gran satisfacción. Para La California es Alejandro Sevilla.